...para ver el sistema neuronal vascular y parto siempre con esta imagen que es un clásico pero quiero que vean acá lo siguiente, todo atento al lupo después le voy a quitar el brillo, está muy clara, ¿sí o no? básicamente el corazón es una bomba aspirante e impelente o sea, es una bomba que toma líquido y es capaz de expulsarlo y que está conectado a una serie de circuitos que son arterias y venas y linfáticos, circuitos que es cerrado ¿queda claro lo que oye, no? ¿se entiende lo que es cerrado? se hable cuando te cortáis y sangráis y aquí nosotros está bomba aspirante que son la arteria y las venas, al corazón el corazón es una estructura en donde todo lo que entra es vena y todo lo que sale es arteria, ¿queda claro? insisto, me voy a pagar los derechos ¿sí o no? todo lo que entra arteria acuérdense, y lo que sale es vena y no hablen nunca de sangre arterial o venosa es una estupidez ahora la sangre es oxigenada y desoxigenada ¿queda claro? ya no hay por qué de mismo modo el corazón ojo, estas son generalidades puede ser un tipo que no cachan nada tienen cuatro cavidades dos arriba los atrios aurículas y dos abajo que son los ventrículos voy a ir rápido pero esto lo tenéis que ir cachando el corazón es así fíjense, después voy a mostrar imágenes esto está lleno de imágenes lo sacan, lo suben a mi Facebook que es privado pero es que quiere el corazón está arriba del esternón y cuando digo arriba del esternón no es que esté arriba está arriba ¿se entiende lo que veo, no? está encima tocándolo está en lo que se llama el mediastino medio es decir acuérdense que el mediastino es el espacio que hay entre los pulmones queda claro y el corazón está entre el segundo y el sexta bueno, segunda y sexta costilla segunda y sexta costilla y ese espacio que entra en la segunda y sexta es lo que se llama mediastino ¿cuánto? medio ¿estamos mediastino cuánto? medio el corazón miren por favor está así igual que oblicuo hacia adelante y desvió usted aquí esta parte del lado izquierdo uno tiene que escutar por el lado izquierdo o si te hubiera que poner un chacardíaca que es la última en nuestra tentativa por el lado izquierdo ¿queda claro? pero y por eso el corazón derecho el corazón derecho el pulmón derecho es más grande que el izquierdo compensa el espacio que le quita al izquierdo ¿queda claro? fíjense lo que voy a decir las aurículas están separadas por el altavique pared o septa uníster auricular y los ventrículos por el altavique o septa uníster ventrín están separados solamente se comunican la aurícula y el ventrículo acá adelante después lo voy a ver ahora no todo lo que está hacia adelante del corazón ¿se entiende lo que dijeron que iba así? es derecho y lo que está hacia atrás es izquierdo pero lo que es derecho es desoxigenado y lo que es izquierdo es oxigenado ¿queda claro que eso lo tenés que tener pero sí porque te lo voy a preguntar a dar ¿qué pasa aquí? yo sé por favor quiero hacer una cosa muy general y rápida yo sé que en la aurícula derecha llegan dos venas capas capas anterior y posterior que traen sangre de la cabeza y los brazos anterior abdomen patas posterior pero ¿qué sangre llega a la aurícula derecha dijimos? desoxigenada acuérdense esto lo tenéis que manejar la sangre empieza a caer por la ventrículo derecho ¿qué es sangre del ventrículo derecho? rápido pues ¿qué sangre hay aquí? desoxigenada ¿cuánto? desoxigenada ¿lo escucho? fuerte fuerte soy sordo desoxigenada tenga convicción para decir las cosas sí porque es lo mismo pero de repente la aurícula se contrae para bajar lo que queda de sangre y baja la sangre se viene al ventrículo derecho y se contrae el ventrículo ¿cómo se llaman las contracciones cardíacas? sístole ventricular pero cuando hay un sístole ventricular me voy a ir adelantando cosas hay una válvula aquí que impide que la sangre se devuelva a la aurícula derecha durante el sístole ventricular que se llama tricuspide pero la sangre sale por esto vienen para acá por ese tronco arterial tronco arterial ¿se entiende cabrón o no? ¿por qué arterial? ¿por qué arterial? es la arteria ¿por qué? porque es la arteria ¿lo escucho? porque se conecta a una arteria no no porque le acabo de decir a los porfiados que a todo lo que sale del corazón ¿qué cosa es? arteria es simplemente por eso y lo que entra ¿qué cosa es? vena si olvidan esas cosas no van a saber de lo que están hablando por eso se llama tronco arterial pulmonar ¿pero sangre? ¿de qué tipo? fuerte desoxigenada desoxigenada compadre este circuito ¿no te lo aprendí? te va a tener todo tuyo y si no te lo aprendí olvídate de la cardiología olvídate de una gran especialidad ¿se entiende lo que veo? esto usted no es grave no estalla y después ese tronco arterial pulmonar que tiene sangre desoxigenada se viven las dos arterias pulmonares esto no es la arteria esto es el tronco ¿se entiende lo que veo? ¿y las arterias pulmonares que llevan ¿qué sangre? dijimos ¿cuánto? ya tengo más convicción paulana llevan a los pulmones y en los pulmones ocurre la hematosis o sea el intercambio de gases y la sangre se oxigena ¿sí o no? la sangre se oxigena y vuelve con muchas venas pulmonares venas venas a la aurícula izquierda ahí hay dos ¿qué sangre lleva a las venas pulmonares? oxigenada oxigenada y van a la aurícula izquierda son varias cuatro cinco seis queda claro no una sería ridículo y ahí llega la aurícula izquierda que es sangre todo lo izquierdo desoxigenado ¿sí o no? baja la sangre al ventrículo izquierdo ¿estamos? y el ventrículo izquierdo después viene un sístolo ventricular se cierra la válvula bicúspido-mitral ¿se entiende? la que hay de reflujo y sale esta sangre por la aorta esta y la sangre sale por la aorta hace un callado o arco aórtico y se destruye todo el cuerpo queda claro lo que oye ¿no? entrega el oxígeno viene de vuelta hasta formar las venas cavas y empieza todo el circuito nuevamente queda claro lo que oye y estoy hablando normalidad ¿queda claro chiquillos? normalidad tenéis que entender esto esta es la bomba que falla y falla todo el cuento esto es súper importante que manejí yo me doy un cuento un detalle y quiero que empiecen a mirar imágenes que insisto aquí está la presentación para el que quiera o la tengo allá es decir la circulación menor es la circulación que nace en el ventrículo derecho ¿por qué menor? porque recorre una distancia mucho menor por eso se llama circulación menor pulmonar porque va los pulmones ¿sí o no? ¿dónde empieza chiquillo? ¿dónde empieza? ¿dónde empieza? ahí dice inicia para que entiendan ustedes ventrículo derecho el ventrículo derecho ¿se entiende por qué es la menor o no? ¿por qué para dónde va la sangre desoxigenada a los inmunores porque están al lado de hecho ¿qué era el mediastino? el espacio que hay dentro de los pulmones ¿dónde está el corazón? mediastino medio ¿se entiende lo que yo? ¿no? pero la circulación mayor sistémica fíjense ¿dónde empieza? el ventrículo ¿cuánto? ¿por qué lleva sangre ¿a dónde? a todo el cuerpo y si usted mirara si usted mirara también cabrón miren como el ventrículo izquierdo lleva sangre a todo el cuerpo debe tener un miocardio más grueso ¿se entiende lo que oye? porque debe enviar sangre a todo el cuerpo y si usted mira el esquema fíjense ese miocardio es mucho más grueso que el del ventrículo derecho ¿sí o no? lo que da cuenta de esa presión que debe ser mayor ¿quién aclaro o sí o no? más fiesto las otras imágenes igual las pongo acá nosotros tenemos el corazón esta imagen aunque ustedes no crean ni no lo vean después lo voy a usar es espectacular absolutamente amante porque aquí se ve el corazón que está en el mediastino medio que va a dar la segunda costilla a la sexta ¿se ve o no? todo este espacio que está para adelante ¿lo ven o no? mediastino anterior y ese espacio que está hasta el diafragma ¿el mediastino cuánto? posterior pero esto está en el mediastino medio ¿queda claro chiquillos? miren está encima del estagnón ¿se acuerdan que les decía o no? lo que no pude ver que está desviado lo que también nos dije es que claramente todos estos derechos ¿sí o no? y esto es izquierdo ¿esa es la aurícula cuánto es esa? ¿qué aurícula es esa? la vena cava ¿qué aurícula es esa? ¿y qué? no izquierda ahorita atrás ¿y qué cosas serían esas cosas que llegan a la aurícula izquierda? ¿qué cosas? las venas pulmonares que traen sangre de qué tipo? y aquí las pusieron claro las ponen azul porque por nómina las arterias se ponen rojas y las venas azules pero no llevan necesariamente sangre ¿se entiende lo que yo no? ahora fíjense ¿qué nos dije acá? que esta parte de adelante es conversa porque esta es rectilina ¿no? si yo me voy a lo real esto es aquí tenemos un caballito pobre guacho ¿cachai? lo que yo no ahí está el corazón ahí está el pulmón el bofe con la escotadura cardíaca lo bueno ¿no? ahí está el corazón que se ve pero no se ve porque está rodeado por el pericardio si o no que es un saco ahí ve la distancia fíjense que hace el tipo seguimos acá aquí estamos en el lado izquierdo la tremenda escotadura cardíaca no escotadura para los gringos no para los gringos en inglés y ahí se ve el corazón y se ve que está acostado y si ustedes miran bien ahí el pericardio se le hizo una ventanita para decir el corazón está dentro de un saco pericárdico ¿se entienden lo que oye o no? ¿estamos? después aquí está el pericardio pero aquí está el pericardio abierto ¿se entienden lo que oye o no? se le hizo un corte y lo que se mostró es este espacio que se llama cavidad pericárdica ¿estamos claros? quiero que vean bien algo que no es menor el clínico siempre los libros dicen la cavidad pericárdica está llena de líquido pericárdico eso es mentira ¡es mentira! está lubricado con líquido pericárdico ¿se entiende lo que oye o no? si estuviera lleno se tiene una patología muy muy grave muy muy grave ¿se entiende la diferencia? ¿no? se ve que eso está lubricado ¿sí o no? pero no lleno si no el animal se muere en un paro cardíaco por taponamiento cardíaco ¿estamos? pero el pericardio es esto por favor vean el esquema el pericardio tiene dos porciones una externa fibrosa ¿la ven o no? ¿dice? y una interna cerosa yo siempre digo que parece una estupidez pero una estupidez que no está que las cerosas son las las cerosas son las ceas más finas del mundo cuando digo eso que son las ceas más finas del mundo ¿qué tiende a disminuir? el rósico ¿sí o no? y además esas ceas están más finas del mundo producen el aceite el lubricante más pulento del mundo o sea que quiero disminuir el rósico no sé si me entienden a lo que oye y fibroso es algo resistente el pericardio es una fibro ¿lo ven o no? cerosa que si yo mirara la foto miren para acá ¿qué parte de esa es pericardio? fibrosa ¿y esa? ¿por dentro? esa es la cerosa esa es la cerosa eso es el pericardio es una fibro cerosa queda claro señor pero miren para acá gracias pero esa cerosa quiero que vean el concepto después le ponen nombre esa cerosa cuando va a la base del corazón o sea arriba donde está el aurículo o el ventrículo se despega y se pega el corazón ¿la ven o no? esa se refleja ¿por qué se refleja? porque esa y esa son las mismas ¿no? sí son exactamente la misma de hecho esa se dio la vuelta ahí pasó acá ¿o no? es la misma ¿o no? por lo tanto son un reflejo ¿se entiende? porque son la misma y cuando se pega el corazón se llama cerosa visceral o epicardio ¿se entiende por qué o no? pero cuando está pegado a la fibrosa o sea cuando es parte del pericardio se llama cerosa parietal es decir fíjense la cerosa tiene el pericardio es fibro ceroso ¿estamos de acuerdo? la cerosa del pericardio se llama cerosa parietal punto después se refleja la cerosa y se pega al corazón ahí se llama cerosa visceral o epicardio y ese espacio que ven ahí ¿lo ven o no? ese espacio es ese espacio se llama cavidad ¿cuánto? pericárdica la pregunta es ¿qué produce el líquido pericárdico? la cerosa ¿se entiende lo que ven? y produce el líquido pericárdico pero lubricando no en cantidades salvo que sea patológico quiero aclarar si yo pero también falla pasa lo siguiente miren para acá pasa que de la fibrosa ¿se entiende de lo que estoy hablando ¿no? de tejido resistente salen unas estructuras como el hongamiento ¿lo ven o no? ese hongamiento este es de humano pero me sirve no me leí que ponerlo en cuatro patas ¿se entiende lo que? hay un hay un ligamento que se llama freno pericárdico porque en latín el diafragma se llama frenos ¿qué es el freno pericárdico? es un ligamento que da la fibrosa del pericárdico al diafragma al frenos ¿y para qué sirve? para agarrarse porque un caballo en carrera y el pericárdico suelto va a hacer esto y vaya a romper la arteria los venas los nervios tiene que estar enganchado se ancla pero además tiene otro ligamento este es de humano pero es muy bueno miren fíjense ahí está el freno pericárdico ¿lo ven o no? ¿sí o no? y este es el esternón y ahí están los esternos pericárdicos y así se agarra se fija para no cortar todo queda claro chiquillo ¿sí o no? el pericárdio lo debes manejar el pericárdio se enferma el pericárdio tiene enfermedades significativas en cardiología ¿queda claro chiquillo? ¿sí o no? las sombras cardíacas las tenéis que cachar por eso voy a mostrar muchas veces el corazón para que ustedes lo manejen y voy a buscar radiografías después para que las veamos ¿ya? esto es lo que yo vi miren pero ahora en un esquema ¿se acuerdan que yo dije esto era la celosa parietal la visceral el epicardio ¿sí o no? y el miocardio esto es lo que yo voy a ver ahora si no cacháis temáticos esa es la fibrosa del pericárdio gruesa porque ahí sale el ligamento ¿sí o no? esta es la celosa fíjense parietal por ahí está el nombre ahí está ¿la ves? ahí está la cabida pericárdica la celosa visceral el epi que se va a llamar epi el cardio ahí está el miocardio y por dentro las cavidades del corazón aurícula y ventrícula tiene otra celosa que es el endocardio pero yo dije que la celosa era la celosa más pulenta del mundo ¿sí o no? ¿por qué hay celosa dentro del corazón? porque lo que quieren es evitar que haya roce con la sangre y genere turbulencia ese roce ¿se entiende lo que dije? ¿no? si genera turbulencia se puede activar la cascada de la coagulación y generar trombos que van o a la cabeza o a los pulmones y eso te mata ¿sí o no? ¿se entiende lo importante que hay o no? la estructura interna este es el epicardio ¿se entiende el epicardio? la celosa visceral el miocardio el miocardio y ese es el endocardio lo que está dentro del corazón dentro de las cavidades ¿se entiende la necesidad del endocardio? ¿sí o no? o si no te va a ir de un trombos un accidente vascular encefálico o pulmonar y ustedes saben que eso siempre es grave ¿no? ok ahí tiene un corazón enterito ¿cachai? ese es el pericardio con la fibrosa se va abriendo hasta que se espilucha el corazón ¿y cachai? que está en la base agarrada eso es exactamente ese esquema ¿está? sigo y aquí cabrón quiero que le pongan mucho color porque aquí me voy a tomar mi tiempo esto lo tenéis que saber pero no lo sabí y va a ser última vez que lo van a ver y lo tienen que manejar cabrón porque si no va a ser una pérdida enorme de tiempo cuando trabajen en esto después el corazón ya sabéis dónde está la ubicación todo el cuento pero tenéis que tener claro algo yo voy a empezar a ver voy a ir a la otra vista el corazón por el lado derecho porque cuando tú veis el corazón por el lado derecho yo sé que está el segundo aspecto esos convexos ¿te dan cuenta que esto es retilino? lo convexo ¿qué ventrículo es? el derecho ¿derecho a este? izquierdo este es el apex cardíaco la base y el surco coronario ¿sí o no? ya yo sé que en la aurícula derecha llegan dos venas cabas ¿cuáles son? la vena caba ¿caba cuánto es? anterior anterior superior a lo humano anterior pero la misma la anterior y la anterior fíjense que la anterior que la anterior se forma por la convergencia de varias venas y de hecho aquí está la yugular ¿se acuerdan de que vimos? sí la yugular externa ¿qué convergencia? por ejemplo las venas axilares ¿se entiende las venas axilares o no? la que viene una gran cantidad de venas bronquiosofágicas pero esta también quiero que pongan atención porque yo dije algo súper importante yo dije que la vena de cada craneal traía sangre en el cuello brazo mano y cabeza ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? la posterior de cavidad abdominal y pata pero existe una vena que se llama axil ¿se entiende? una vez que se da dos vueltas ha sido una azul arriba ¿no? si ustedes miran y después lo van a escuchar viene tomando toda la sangre de cavidad toráxica de hecho ¿ven esas cositas azules? ¿está bien o no? esas cositas azules son las venas axilares costales de un lado y de otro la del otro no se ven ¿se entiende por qué o no? y esas axil que están ahí fíjense llegan acá y llegan a qué vena? ¿a qué vena? acá superior acá no anterior superior ahora ahora fíjense un detalle la tráquea me adelanto un poquito va arriba del corazón de hecho la tráquea cuando se divide no importa la especie que sea se divide sobre el corazón pero arriba del corazón hecho fundamental porque cuando uno ve un rayo uno mira la tráquea y se ve negra porque está llena de aire y se ve derecha si tú la ves y levantás tenés una cardiomegalia tenés un problema cardíaco porque el corazón de si yo la levantó eso es clásico tú te guías para ver patología cardíaca ¿queda claro chiquillo? pero si se ve ahora fíjense un detallito si yo mirara fíjense que si eso es derecho acá está la glícola izquierda ¿sí o no? porque está patrado ¿no? y ¿qué deben hacer esos hoyos? las venas pulmos que traen sangre oxy chená quiero que manejen esto ya no quiero que lo memoricen quiero que lo entiendan cosa que tú miras hay un rayo ah esto, esto, esto esto se nota al tiro del mismo modo y me voy a ir adelantando porque debes manejarlo ya aquí se ve un surco vascular ¿sí o no? y miren el nombre el surco vascular se llama interventricular ¿se entiende por qué o no? porque está bueno, pero derecho en este caso ¿se entiende por qué o no? pero también se llama subsinusal surco interventricular derecho o subsinusal y quiero que reparen esto nomás se dan cuenta que los surcos tienen arterias y menos ¿no? sí sí